Good morning! ¿Qué tal? ¿Cómo me les va a mis niños y niñas? Espero que hayamos amanecido con bien, con mucha energía, listos para dar inicio a una nueva jornada. Trabajo, ¿verdad? Una nueva mañana. Vamos a trabajar este día con la materia de lenguaje en el tema noción de artículo. Por acá tenemos unos ejemplos. Los artículos. E, la, los, las. Tenemos acá ejemplos con su respectiva imagen. El gato, la gallina. Los anillos, las abejas. Muy bien. ¿Qué son los artículos determinados? Acompañan a los sustantivos comunes que se refieren a personas, animales o cosas. Ejemplo. El, la, los o las. Por ejemplo, la casa. El coche. Los caramelos. O las días. Tenemos la conversación entre dos niñas. ¿Has traído la pelota que compraste? Sí, pero la pista está ocupada hoy. ¿Verdad? 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 ¿Dónde tenemos acá los artículos? En la. La pelota. ¿Verdad? La está acompañando al nombre común que es pelota. Y acá la, nuevamente, con pista. Sí, pero la pista está ocupada. Muy bien. Tenemos por acá, entonces, singular y plural. Es singular, ¿verdad? Ocupamos el, cuando es singular el nombre. O sea, que solo es un objeto. El lápiz. ¿Qué sucede acá? Ya tenemos tres lápices. Por lo tanto, ya no utilizamos el, sino que los lápices. El pez. Un pez nada más, ¿verdad? Pero si ya tengo de dos en adelante. Y aquí tengo tres, utilizo los peces. ¿Verdad? Los. Plurales. La nuez. La nuez. Una, ¿verdad? Pero si ya tengo varias nueces. Ah, las nueces. ¿Verdad? También el artículo varía de acuerdo al número, ¿verdad? Si es un objeto, es singular. Por lo tanto, utilizamos el o la. Pero si el número de objetos es más grande de dos en adelante. Entonces, utilizamos los artículos los o las. Dependiendo del género, ¿verdad? Acá masculino, los lápices. Femenino, las nueces. Muy bien. Vamos entonces a lo que es la práctica. Vamos con el librito, página 89 de su libro de texto. Dice, noción de artículo. Rodea la palabra que debe acompañar a los nombres. Aquí sería el serpiente o la serpiente. Ah, femenino, ¿verdad? La serpiente. Muy bien. El pastel o la pastel. El pastel, ¿verdad? El masculino. Y aquí sería el palos o los palos. Ah, plural, ¿verdad? Tenemos varios palos acá. Entonces, serían los palos. Aquí sería la personas o las personas. Ah, las personas, ¿verdad? Plural. Los artículos son palabras que acompañan a los nombres comunes de personas, animales y objetos. Si se trata de uno solo, ¿verdad? Como lo que mencionábamos en ejemplos, utilizamos el, la. Con nombres femeninos. La, las. Si se refiere a varios, los, las. Con nombres masculinos, el, los. Muy bien. Menciona los artículos en voz alta y responde. ¿Cuántos cambios se deben realizar a la palabra la para que esté en femenino plural? ¿Cuántos se deben agregar? Uno, ¿verdad? Uno. Muy bien. Subraya el artículo que corresponde. Tenemos por acá. Patito. Vamos a utilizar el patito o la patita. El, ¿verdad? Muy bien. El sal o la sal. La sal. Muy bien. Aquí vamos a circular. Las paletas o la paleta. Aquí el nombre está en singular, ¿verdad? Entonces, la paleta. El dinosaurio o los dinosaurios. Los dinosaurios. Muy bien. La mano o las manos. Las. Muy bien. Los niños o las niñas. Las niños. Los niños. ¿Verdad? Muy bien. Y así sucesivamente ustedes van a ir colocando si el círculo donde corresponde. ¿Verdad? Aquí tenemos las leonas o la leona. Está en plural acá. Las leonas. El pato o los patos. Ah, los patos. Porque aquí está en plural. La señora o las señoras. Aquí está en singular. Por lo tanto, será la señora. Muy bien. Espero verles ayudar. ¿De acuerdo? Cada uno de los ejemplos que hemos desarrollado, ¿verdad? Nos quedamos ahí trabajando. Feliz día. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Gracias por su atención. Have a nice day. Have a nice day.